efe bueno vamos a ver dónde está el segundo Tercero. Tercero. Muy bien. Cuarto. Quinto. Vamos a ver cómo nos van a estar. Calladito, cerradito el piquito. Vamos a ver cómo nos van a estar. A, P, P, P. A la ronda jugaré. P, 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 P. Dulcemente cantaré. H, I, O, T, A. A, B, C, M, 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 M. A, P, 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 P Gracias.